A través de Rubendarío, pues me permite prácticamente el contacto con ustedes. Soy montañista, me dedico a escalar a alta montaña y el esquí de travesilas. He tenido varias expediciones en todo el mundo, como sale del pueblo norte geográfico, en el desierto del Sahara, en la Amazonía, en Europa, Sudamérica, escalando en los Andes. Y pues ahora tengo el privilegio de ser portadora del fútbol íntimo. El día de antier estuve en la presentación oficial, al lado de otras seis personalidades que van a estar corriendo conmigo en Londres el 9 de julio en el relevo en la ciudad de Oxford, Inglaterra. Y son Alex Lora, Ana de la Reguera, no sé si me conozcan Ana de la Reguera, Gerardo Torrado, futbolista, José Hernández, el astronauta, Silvia Sánchez, que es una chica señora que ha trabajado mucho con las mujeres. Patricia Ruiz, que tiene una fundación para protección de animales en extremo, enfermedad o maltrato. Y pues una servidora. Y pues mañana espero que estén ahí acompañándome en las conferencias. Yo sé que les va a gustar. Son conferencias muy motivacionales en el sentido de que, bueno, muchas veces como seres humanos pensamos que necesitamos a lo mejor tener algo material para poder alcanzar una meta. Y realmente no se necesita de eso. Se necesita de tener una actitud positiva con la vida. Que cada mañana inicia una nueva expedición desde que nos levantamos, ¿no? Y decimos, hoy va a ser un gran día. No va a haber obstáculos, pero los voy a poder vencer. Y tener esa actitud de progreso definitivamente cambia la perspectiva. Les adelanto algo, ¿no? Una servidora viene de una familia prácticamente de escasos recursos en el sentido de que pues mi mamá viene de origen campesino, mi papá igual, pero es profesor. Pero aún así, con toda esa humildad, ¿no? A lo mejor económica, siempre hubo una educación en valores muy fuerte. Y creo que, vean el resultado, ¿no? Nunca lo imaginé, pero trabajé con disciplina y compasión con todo lo que hago. Y ahora el resultado es que yo estoy en Londres, ¿no? Y próximamente en el Polo Sur Geográfico, si Dios quiere. Así que, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Gracias. 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 Gracias.